Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos, está programado para esta semana que regrese la incubadora de la Thompson en lo que sería el evento Ruleta de Token. Posiblemente tengan duda cuál de esta incubadora, cuál skin pueda valer la pena o quieren ver el desempeño de cada una de ellas. Así que vamos a tocar ese punto en este vídeo. Así que sin nada más, ¡comenzamos! Ahora bien chicos, comenzamos en primer lugar con una de las económicas que sería la Thompson Cheetah de las nieves que maneja los atributos de 1 de velocidad de disparo, menos cargador y 2 puntos de precisión. Ahora bien, la primera prueba que vamos a hacer sería la de velocidad de disparo. A esta diferencia hay unas dos balas de diferencia. Obviamente el cargador en ambos casos sería de 40. Ahora bien, a esto ya acabándose lo que es el cargador, la diferencia aumenta unas 3 balas. Ahora bien, el otro atributo positivo que maneja sería 2 de precisión. Y en este tipo de pruebas, si notamos que la mira no se expande tanto, que la mira pues se mantiene un poco más pequeña que en el caso izquierdo, que no tiene nada de precisión. Y por ende pues acierta más balas que en su contraparte sin precisión. Ahora bien, maneja un atributo negativo, el cual sería menos cargador, que pasaría de 42 a 40 balas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que sería el rendimiento de esta skin. Es una de las económicas, no sé cuánto va a estar en token. Me imagino que va a ser un poco más económica que las otras dos caras, que sería la amarilla y la de color morado. Ahora bien, creo que es una opción muy viable si tenemos en cuenta que skin más o menos con los mismos atributos. Tenemos el atributo de oro que en un principio salió en el evento de las cartas, un evento muy caro. Aunque posteriormente, actualmente, creo que lo están dando de forma gratuita y con suerte puedes juntarlo y tener la skin permanente. De ahí tenemos lo que sería la COI de medianoche, que también maneja velocidad de disparo y precisión. Bueno, atributos creo que está bastante bien. Me gusta que maneja velocidad de disparo. La precisión creo que puede ayudar, pero no es un atributo tan determinante como a lo mejor si fuera daño o si fuera penetración de armadura. Sí, siento que están bien los atributos. Siento que sí me puede quedar a deber, pero bueno, igual con personajes se podría mejorar eso. Así que bueno, este es mi review con respecto a esta azul. Ahora bien, tenemos lo que sería la Thompson Jaguar de Fuego, la cual maneja uno de daño, dos de rango y menos velocidad de recarga. Igualmente es una o fue una de las económicas de la incubadora de la Thompson. Ahora bien, el primer atributo que vamos a medir sería el daño. Estamos viendo la diferencia que en tiro al pecho puede haber una diferencia de un punto. En tiro a la cabeza ronda entre los cuatro a los dos puntos, obviamente, dependiendo del blindaje que tenga tu enemigo. Ahora bien, el punto fuerte, por así decirlo, de esta skin serían los dos de rango. Más o menos hice la prueba a esta distancia. Siento yo que a lo mejor me hizo falta un poquito más lejos para ver un tanto más efectivo el rango. Ahí están viendo lo que sería la diferencia o la pequeña diferencia que hay. Pero igualmente creo que los enfrentamientos un 60% son a más corta distancia. Así que el rango no sé hasta qué punto te puedo ayudar. Ahora bien, hablando de lo que sería el rendimiento, yo creo que este skin está bien en ciertos momentos. Sobre todo a lo mejor en duelo de escuadras. ¿Por qué digo esto? Porque desafortunadamente el atributo de daño empieza a perder un poco su efectividad cuando se maneja un blindaje. Pues más o menos bueno, ya sea dos, tres o cuatro. Que es muy común que esto pase en lo que sería el Bacle Royale. Ahora bien, como les decía, el dos de rango obviamente sí te puede ayudar. Pero en un 60-70% de los combates va a ser una distancia un tanto considerable. Ahora bien, ustedes también háganme saber en la cajita de comentarios lo que tienen esta skin. ¿Qué les parece? La primera vez que llegó, los que lo canjieron, escuché comentarios positivos. Así que yo digo que sí, son atributos buenos. Ahora bien, no es como que mi primera opción. ¿Por qué? Porque tenemos la de viajeros del tiempo. Creo que es una amarilla que llegó en Arma Royale y maneja dos rangos. Solamente le faltaría el uno de daño. Pero también podría ser una opción muy viable. Aún así, creo que tiene lo suyo. Igualmente no es de mis primeras opciones. Pero atributos bastante cool. Ahora bien, tenemos la Thompson Lince del Amanecer. Que maneja los atributos de uno de rango, menos velocidad de recarga y dos puntos de penetración de armadura. Ahora bien, esta me gusta como la mejor opción de esta incubadora. Obviamente es opinión personal. Ahora bien, los atributos. Bueno, la primera prueba que vamos a hacer más bien sería la de penetración de armadura. Sin armadura obviamente no hay ventaja. Pero ya desde lo que sería chaleco y casco nivel 1 empezamos a ver esa diferencia de daño que hay. Obviamente del lado izquierdo no estamos manejando ningún atributo. Ahora bien, si la comparamos con lo que sería la top que maneja dos de daño. Pues obviamente sin armadura termina ganando lo que sería la top de incubadora. Ya desde lo que sería armadura nivel 1 en adelante. Pues termina siendo mejor los dos puntos de penetración de armadura. Ahora bien, aquí el plus que maneja es uno de rango. Que creo que es una combinación muy interesante. La pusimos a prueba contra la baratita esta, la roja, que maneja dos de rango. Obviamente aquí tiene que ver este efecto de que es combinado con lo que sería dos puntos de penetración de armadura. Por otra parte, dos de rango y uno de daño. Aún así, a esta distancia termina siendo más daño lo que sería la lince del amanecer. Esta de color dorado o amarillo, como lo quieran ver. Ahora bien, esta en su momento de incubadora fue la segunda más cara. Con un precio de 5 piedras evolutivas y 2 pergaminos. Me imagino que sería la más cara en esta ruleta de token. Ahora bien, tiene atributos muy interesantes. Penetración de armadura es un atributo que es muy buscado, muy bueno. Obviamente tiene sus desventajas. Que cuando no se maneja armadura, simplemente el atributo no funciona. Esta puede ser, y eso quiero que tengan en cuenta. Puede ser una de las más rotas, pero también puede ser una de las más inservibles. A qué punto, si tu enemigo no tiene armadura y está a, pues, quemarropa. A corta distancia, los atributos simplemente no funcionan. Pero si la usas a lo que sería la distancia adecuada, si tu enemigo tiene armadura, puede ser una de las más rotas. Entonces, ahora sí que tú sabes los pros y contras de este skin. Pero desde mi punto de vista, sí me agradó la verdad. Esta es una de las mejores o la mejor opción de este regreso de incubadora de la Thompson que yo te podía recomendar. ¿Vale? Ahora bien, vamos a conocer lo que sería la top de esta incubadora. Que sería la pantera de la galaxia. Que maneja dos de daño, menos cargador y más un punto de precisión. ¿Vale? Ahora bien, en la incubadora está el más caro. Con un precio de siete piedras evolutivas y tres pergaminos. Por ende, yo creo que va a ser la más cara en este evento de ruleta de token. En cuestión de lo que sería, pues, daño le estamos comprando contra una Thompson sin ningún tipo de atributo. Si notamos una diferencia, tiro al pecho, notamos, pues, una diferencia de un punto. Tiro a la cabeza, ronda entre los seis a unos cuatro puntos. Para que más o menos tengan eso en cuenta. Ahora bien, en términos de precisión, recordemos que maneja más un punto de precisión. Que sí, en la mayoría de pruebas que hice, terminó acertando más balas. Pero obviamente, si hablamos de precisión, no va a ser más precisa que lo que sería la azulita. Que maneja dos puntos de precisión. ¿Vale? Ahora bien, por lo que yo considero que vale la pena, sin lugar a dudas, serían por los dos puntos de daño. Que eso, obviamente, tiene sus ventajas. Antes de hablar de eso, vamos a hablar de lo que sería el cargador. Que igualmente pasa de 42 a 40. Hablando de la ventaja, de lo que serían los dos puntos de daño. Es que, primero, te da una ventaja, sobre todo, si le das disparos a las extremidades. Cosa que, en penetración de armadura, pues, simplemente no funciona. Te da ventaja que expande lo que sería el daño base. Que, en habilidades como Shiro, está muy cool. De ahí, creo que, en primeras rondas de duelo de escuadra, te puede hacer mucho paro. Pero, sí, tener en cuenta que, en cierto momento, pues, sí se quedaría un tanto corta a comparación de, a lo mejor, lo que sería dos de rango. O, a comparación de lo que sería dos puntos de penetración de armadura. Ahora bien, no quiero decir que no sea tan bueno. Obviamente, con personaje le puedes meter un Ayato. Incluso el mismo Shiro. Y tendrás una ventaja, para compensar lo que serían, pues, esos puntos negativos. Aún así, esta, yo creo, sería mi segunda opción o tercera, dependiendo. La primera opción es la lince del amanecer. Aún así, chicos, que tienen esta skin, háganme saber en la cajita de comentarios qué les parece el desempeño. Ahora bien, por último, vamos a manejar unas pruebas que, más o menos, les pueden ampliar un poquito más su criterio. En este caso, son pruebas con el botcito. La primera prueba que vamos a hacer sería estas dos baratas. Del lado izquierdo tenemos lo que sería la de color rojo. Del lado derecho, la de color azul. Quiero que se fijen en el tiempo de eliminación. Ahora, obviamente, esto es a manera de comparación. Para que ustedes, más o menos, vayan viendo, pues, la pequeña diferencia. Y, obviamente, esta es una prueba como tal, no tan realista. Porque, siendo realistas, pues, tendremos que hacerlo a más distancia, midiendo otros factores. Pero, al menos, para que vean el tiempo de eliminación, pues, se den una idea. En este caso, del lado izquierdo tenemos la lince del amanecer. Del lado derecho tenemos lo que sería la top de incubadora, la moradita. Y, pues, ustedes, más o menos, vean o vayan checando lo que sería el tiempo de eliminación. En este caso, vemos que es un poco menos el tiempo que se necesita con la lince del amanecer. Gracias a sus dos puntos de penetración de armadura. Por último, recordarles que, pues, ya tenemos dos skins muy similares. Que sería, por un lado, la evolutiva, que maneja uno de velocidad de disparo y dos de daño. Y, del lado izquierdo, pues, la del hiperlibro. Que, desde mi punto de vista, termina siendo la mejor. Pero, bueno, chicos, eso es para otro video. Así que háganme saber en la cajita de comentarios que les parece. Y, sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.